Salvaron al oso, pero todavía el diagnóstico es reservado. Un ocesno de apenas unos meses de edad fue baleado hace unos días. Sí. Y se difundió el video que es... ¡Ay! Porque las balas impactaron en sus patas traseras. Y el pobre animal que va con su familia, su mamá y sus hermanitos. Se arrastra tratando de alcanzarlos. Se arrastra con sus patas delanteras. Tratando de llegar hacia ellos, arrastrando la parte inferior de su cuerpo. Terrible el video. No saben quién fue el hijo de la jijurria que le disparó. Pero ya lo tienen en la universidad. Está recibiendo tratamiento. Aunque el diagnóstico es reservado. Porque, pues, a ver si se recupera. Es que está chiquito. Sí, pero si no puede caminar. Está condenado a una vida... Sí, no, no, no. Si no puede caminar. No le pueden hacer lo que le hacen, por ejemplo, a los perritos que pierden la posibilidad de mover sus patitas traseras. Ya ves que les ponen rueditas. Sí, funciona muy bien esa prótesis. Sí, no, no, no. Sí, no, no. No, no. No, no. Y es que dicen que, debido a la fuerte sequía, hay falta de alimento. Y ellos están ahorita tratando de comer todo porque luego se avientan un sueñote. Sí, de dos, tres meses. Mientras los fríos... Pero no cabe duda que el hombre es el mayor depredador del planeta. Y algunos, no solo depredadores, sino infames. Pues sí, porque les quitamos su hábitat depredadores. Pero esto es una canallada. Sí, por eso digo. Una estupidez lo que hizo quien le disparó. Porque vamos a pensar que lo mata. Bueno, pero es peor la tragedia si lo deja herido. Claro. Es más triste. Así le hace, así hace. No les importa la suerte del animal al que dispara, al que le dispara. Es terrible. Pues qué lástima que seamos de esa calaña cuando se supone que evolucionamos y que vamos avanzando. Ya pudieron llevar a cabo un cateo también hablando de animales. Entonces, estos son... Reportaron desde hace diez años, diez, una década, que los vecinos de esta zona están reportando que en una casa huele feo, huele muy feo por desechos caninos. Y que les llama la atención porque el dueño de esa propiedad tiene un montón de perros. Siempre. Muchos. Y luego sale sin ellos. Pero regresa siempre con más. De la calle. Perros de la calle. No de raza, no... Sino callejeros. Corrientes, como decimos. Diez años se han quejado de que algo raro sucede ahí. Bueno. Por fin, hace poco, se metió en esta denuncia una protectora de animales que se llama Nitin Neza. Metieron la denuncia y fueron hasta el domicilio y comprobaron que sí tenía más de 100 perrotes ahí viviendo. Ya se imaginarán las condiciones de más de 100 perros en un terrenito. Unos con su miradita triste así, pero los desechos, el olor... Famélicos, enfermos... Ya se imaginarán la escena. Les dijo el señor su orden. Ah, ni... Ah, ah. No traemos. Pues se me largan. ¿Y los largó? No pudieron hacer nada, pero ya consiguieron una orden y llevaron a cabo un cateo en este inmueble ubicado sobre la calle Cama de Piedra, esquina con Malagueña. En la colonia... En la colonia... Irgencitas. Benito Juárez en Nezahualcóyotl. Junto con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, la Fiscalía, policías municipales, así como integrantes de la protectora Camada, ingresaron al domicilio número 54 por la denuncia. Y sí, ahí sacaron a los perros que fueron transportados a otro lugar donde les van a dar atención, a ver si les pueden encontrar casa, porque son 96 perros que se les quedaban viendo cuando entraron así con... Sí. Tienen una mirada muy tierna. Sí. Por las condiciones en que están viviendo, están, pues, asustados. Desde hace años que este señor, dicen los vecinos, se dedicaba a recoger perros de la calle. La teoría, sin comprobar, es que los sacrificaba y posteriormente vendía la carne a taqueros de la zona. Qué horror. La hermana del dueño del inmueble dijo que su hermano fue detenido y se encuentra en investigación. Ella dice que es falso que su hermano asesina perros. Soy hermana del muchacho que tiene los animales. Se llama Bartolomé Calva. Tiene como 50 años. Nos dijeron los vecinos que vinieron por él y lo sacaron de la casa y se lo llevaron a Texcoco. Ahí está detenido. Pero es falso que mi hermano mata perros. Es una persona que ama a los animales. Los recogía de la calle. Los cuidaba. Algunos nacían ahí en la casa. Si se hizo de muchos perros, era para... Si se hizo de muchos perros, era para cuidarlos. Si los tenía en lugares sucios. Sí los tenía en lugares sucios. Pero los amaba. No, no, no. Está loco. Esa persona necesita ser recluida. ¿Cómo recoges a perros y los metes para que tengan más perros? No, claro. Estás desequilibrado. Y es un peligro para los vecinos en infecciones. Sí, claro. En todo. Imagínense. Los perros. Los perros están mejor libres. Por favor. ¿Los perros están mejor libres? En una prisión así horrenda. Pero imagínate el vecino. Lo que tenía que estar oliendo todos los días. Jesús García. Qué barbaridad. Además del mal olor por tener tantos perros. Imagínense cuando ladra uno. Los demás hacen concierto perruno. Ándale. Ándale. Mensaje. Manelik. Habías de poner la canción de Yo tenía 10 perritos. O la de Los siento un dálmatas. Ándale. La de los 10 perritos. Qué bueno que se le ocurren canciones. Véngase a trabajar con nosotros. Bueno, pero ahí van matando a los perritos, ¿eh? Sí. No, uno se perdió en la nieve. Nada más me quedan nueve. Sí, no es que están muertos. Nada más se perdieron. No, porque el otro se comió un bizcocho y ya nada más le quedan ocho. Pero es que se quedó ahí empatronado. Está encantado. Verónica. Mátalo, mátalo a los perritos. Está basado en un cuento de Agatha Christie. Así se llamaba. Los siete perritos. No, creo que eran negritos. Sí, eran negritos. Los negritos. Pero la correctitud política hizo que primero cambiaran a inditos, pero ya ni eso. Ya no se sabe realmente a qué se refiere. Pero había alguien que cantaba esa canción. Oían los que estaban en ese castillo una canción en donde se describía cómo iban muriendo. Los perritos, en este caso, sí eran perritos. Yo prefiero a los elefantes que se columpian sobre la tela de la araña. Ah, cómo no. Oye, ¿no viste una falsa noticia? Que hubo que veinte elefantes muertos en un accidente y muchos más fracturados y lastimados al romperse la telaraña donde se columpió. Pero presentado así como una noticia, una catástrofe.